Hola, ¿cómo están todos? Antes que nada agradecerles a todos los que están acá, por haber venido más desde lo que hemos obligado a estar. Estamos muy contentos de que haya tanta convocatoria. Yo soy Fiona Martínez, voy a estar guardando esta mesa y tengo el enorme honor de estar con dos escritoras. Hemos coordinado a Adriana Achenet, que es un ciudadano del pueblo Macuche, que es un ciudadano del pueblo Macuche, que es un ciudadano del pueblo Macuche, que es una visita de Chile, de otro lado de los padres. La idea de esta mesa era justamente entablar o haber un espacio de diálogo entre dos escritoras que pertenecen al mismo pueblo pero bueno, como mencioné, que vienen de distintos territorios. Nos parece importante, nos parece que visitan la narrativa de esta área, ya fue parecida por la actualidad, por los dos estados. Es esta división entre Chile y Argentina, pero lo de todos acá, o de alguien que está acá, supiésemos que en realidad la división es una opción impuesta por estados modernos y que previamente en la existencia del Estado argentino y del Estado chileno, los Andes traería una barrera que dividía en los pueblos, que era una frontera geográfica, pero que era permeable y que justamente Macuche siempre ha habido de ambos lados de los Andes y por eso nos parece tan interesante que haya un diálogo entre los escritoras de este pueblo. Entonces, Viviana es poeta, investigadora y docente en las carreras de letras de la Universidad Nacional de Patagonia, un magíster, licenciada y profesora en letras, integrante del Centro de Estudios de Lenguas y Literaturas Patagonicas y Andinas. Entre sus publicaciones están Agua de Otoño, de 2011, Cautivos, de 2013, Meulén, Lo que Puedo un Cuerpo, de 2017, Marilén, de 2020 y Ayun, Memorías del Agua, de 2023. Estos son sus libros de poemas. También publicó Malvinas en Trangmentos, en el 2011, que es una compilación de narrativa histórica, y Los Cositos, de 2017, es un anegotario infantil. Integra el colectivo intercultural, su culpa. Daniela, aquí leo, profesora de Santiago, Chile, es escritora, profesora de filosofía y magíster en estéticas ambientales. Ha publicado los libros de poesía Río de Guido, en el 2016, Guerra en Florida, en el 2018, El territorio del viaje, en el 2021, Las aguas dejaron de irse a otras aguas en el 2020, Todos quisimos ser el sol y en el 2020. El libro de relatos Piñén, en el 2019, la novela Chico, en el 2020, y el libro de ensayo Sutura de las aguas, un viaje especulativo sobre la impureza, en el 2024. Se dedica a la docencia y a la investigación independiente en los campos de la estética, la literatura y la filosofía. También, escritora diversos formatos como el video, la performance, la ecuasía visual y sonora. Recibió el premio de los jóvenes talentos mostásticos en el 2014, el premio Municipal de Literatura de Santiago de la Atención Poesía en el 2019, ¿El premio Mejores hat? Recibió el elven, سguido el premio de los jóvenes ampia Gracias. 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 No, me parece que esto lo cambias. O sea, porque es cierto de la realidad colonial es como no algo distante, ni siquiera algo distante, algo de hoy constantemente, y me parece que quizás el pueblo mapuche le ha tocado ha tocado un lugar tan mediático y tan como de seguir ataques constantes, es una cosa como para estudiar, entonces creo que es un ejemplo muy claro de lo que estás planteando, de que la realidad colonial no es la realidad colonial de hacer, y lo es, pero también es esto, es todo lo que lleva así. Y inevitablemente, lo que no parece porque va a cambiar por lo menos, por lo menos no en ese contexto cuando estén atentos presentes. Ojalá que sí. Pero, dicho eso, lo único que quería preguntar, porque ya me parece que también ha aparecido en las mesas y que me parece interesante justamente de Osa Esquietra Macuche, cuáles son las dificultades a las que se enfrentan como escritoras, no mucho, pero particularmente dentro de lo que es el circuito de editoriales, de publicación, y quizás, de nuevo, lo que dije antes, quizás no solo ustedes, sino también otras personas, o sí, digamos, en general, cuál es la dificultad y las problemáticas que se enfrentan a de repente entrar al espacio literario. Bueno, justo estuvimos conversando estos días acerca de la incomodidad que se genera. En nuestros casos, bueno, habíamos hecho familia con nuestra editorial, que es Espacio Hudson, y que nos cobijó a nosotros y a nuestra gente, porque se fue haciendo una colección de poesía macuche adentro del Espacio Hudson, donde... ¡Ay, también tengo! ¡Ay, también! ¡Y otro también! ¡Y otro también! Y van sumándose, ¿no? A la love. Hemos tenido una pérdida muy grande de nuestro amado amigo Cristian Aliaga, y bueno, él, por lo menos a este libro le dio lugar, pero más allá de esta experiencia personal, tengo la sensación... Nuestro objeto de estudio son los otros, son los antropólogos, a los estudiosos. Somos investigadoras, nosotras pertenecemos, como se dijo, al campo académico, entonces nos gusta observar cómo a veces la crítica literaria también, o quienes administran editoriales, vienen con un ojito puesto en el folclore y vienen pensando en... Bueno, te lo escribís en Mapuzubú, no, porque mirá, nosotros acá perdimos en Mapuzubú, estamos en proceso de... Bueno, pero no te podés hacer traducir, no, porque sería mentira, porque yo... No me podés meter un par de palabras en Mapuzubú, no, solamente las que yo manejo, pero las que son de mi uso cotidiano, sí, como eventualmente aparecen. Ah, no. O sea, si no me cierra el folclore, el buen salvaje, o si un poco uno dice, bueno, sí, yo vengo, pero también vengo con mis lamien, que los lamuen son huichafes, gente que está en situación, ¿no? Todos tenemos causas. Entonces, hay que incómodo. No, no. Venimos, somos familia, ¿no? Entonces, a veces está complicado con la industria editorial porque precisa de un indigenismo de primera época, ¿no? Aquel indigenismo... Y nosotros ya no somos eso y entiendo que nadie, no con verdad, podría estar en el presente haciendo poesía mapuche, contemporánea que no sea poesía política mapuche, ¿no? Entonces, será cuestión de hallar un lugar o una nueva unión de editoriales donde podamos hablar con libertad, ¿no? Y se animen a publicarnos también porque eso, como decía Dani hace un rato, no es chiste. Nosotros tenemos el cuero duro, como se dice, pero el hostigamiento es cotidiano, las redes son redes del odio, entonces cualquier editor que esté dispuesto a editarlo con nosotros sabe que viene el ataque racista de fondo, ¿no? Entonces, no es... O habrá salido a un árbol. Eso, voy a hacer poesía mapuche, pero tengo estos temas. ¿Se puede? No, bueno, sigo. Los autoeditaremos, ¿no? Sí, o sea, pensaba como cuáles son las editoriales que trabajaban editando a la MIE en el MUMAP en Chile y siempre son editoriales independientes, ¿no? Y ahora sí mencionaba a los MIE en Agricura y los MIE porque fueron los primeros que quizá publicaron, pero pudieron publicar porque al mismo tiempo ganaron unos premios que eran importantes, no se tuvieron visibilidad. Y a pesar de que Rodolfo Lenz ya en el siglo XX había escrito, parece que existe la literatura arabocana en ese momento, de nuevo en los años 90 a muchos chilenos y chilenas escritores del mundo de la literatura dijo, oh, parece que los mamuchos también escriban poesía. Entonces, es como que es extraño, ¿no? Y al mismo tiempo de que, claro, pareciera que la visibilización viene de la mano de ganar algunos premios, viene de la mano de esas difusiones, siguen las editoriales independientes haciendo el trabajo político, que es editar y publicar a varios Namián. Allá hay un circuito igual grande de editoriales independientes que sí publican a varios hermanos y hermanas Mapuche, son las mismas editoriales, y surgen nuevamente como también varios proyectos que son de parte de nuestro pueblo, es decir, como dice Vivi, o sea, nosotros también investigamos, editamos, publicamos, o sea, hacemos todo el trabajo porque es parte de nuestra forma también de reivindicar lo que estamos haciendo y relevando las voces y las palabras de muchas personas que reconocemos, que admiramos y que vamos recobrando. Entonces, todas estas antologías de personas que escribieron en un momento, muy lejano también, hoy en día vamos a esos archivos, nosotros somos quienes estamos investigando esos archivos, vamos, buscamos, decimos, miren, esto estábamos haciendo hace 100 años atrás, esto estábamos haciendo hace 100 años atrás. Y seguimos, ¿no? Y continuamos ese trabajo. Pero la visión de afuera yo creo que tiene varias problemáticas. Una, que me imagino que acá pasa lo mismo, es la centralización de los países. La mayoría de poetas, de pueblos originarios, muchos no viven tampoco entre ciudades y quienes tienen más visibilidad también sucede que están en las grandes capitales. Eso es lo que te partía. Lo segundo, la folclorización, ¿no? O somos una cuota en una mesa determinada o nos mandan a mesas específicas a hablar de ciertas temáticas, ¿no? Entonces me dice, bueno, ¿y cuándo le van a preguntar, en este caso a un escritor o escritora argentina? ¿Qué tal se lleva a Tolería Colonial? ¿No? Llegó el día. O sea, claro, no tiene quizá responsabilidad del lugar donde creció, pero ¿qué hace con lo que le tocó? ¿Cómo denuncia, cómo evidencia el racismo, el colonialismo? ¿Y de qué manera ellas también están pensando? Nos encantaría hacer una mesa un día de escritorio chileno preguntarle porque, como, ¿qué saben de literatura no escucha? ¿Saben de las producciones simbólicas propias, que tenemos géneros literarios propios? ¿Han escuchado un EP o un UL? No sé, como, creo que también ahí el rol de la educación es importante porque no hay una educación intercultural real. Entonces nuestro currículum de partida no señala nuestros derechos, no señala nuestras producciones estéticas, no señala una historia que no sea la hegemónica, y seguimos siendo vistos desde una perspectiva pétrea, donde pareciera que existimos en un pasado que se quedó inamovible y no existimos en este presente vivo por todas las transformaciones que hemos tenido. Somos un pueblo hermoso que imagina que se le abra su vida. El otro día mandé a arreglar o hacer una biblioteca nueva para mi tallercito. Y creo que el momento más feliz de haber ordenado la biblioteca es mi espacio para la literatura mapuche. Era enorme, sin frontera. La cordillera era parte del espacio de la literatura mapuche. Y en un momento sentí tanto gozo de pensar esto. Qué imaginación tenemos. Y qué increíble que a pesar de todo, imagínense de todo, estamos acá nosotras, pero todos esos también siguen escribiendo y creando y haciendo. Y bueno, eso también es tratar de imaginar un porvenir. Porque la imaginación es posibilidad del futuro a pesar del dolor. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Yo me quedaría hablando dos horas más, pero se nos cierra la feria, así que antes de que se accediera ahora, quería entrar a otro espacio de lectura breve y vemos los que hagan unas preguntas. Bueno, así se ha sentido crecer como niñas en este país y en sus instituciones. Al ratito nomás de nacer fuimos bautizadas. Nos pusieron un par de abridores dorados para que no den alergia. A los cinco años aprendimos a jurar en el himno de morir con gloria. Un poco desafinadas. Un poco desafinadas. A los seis fuimos palomitas blancas. En el cuarto grado juramos de nuevo. Ahora por la bandera argentina. Gracias. 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 Gracias.